Ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión Bueno señoras, nosotros seguimos aquí en este espacio El Toque del Mediodía Reiteramos temprano este comunicado que nos hacen llegar diferentes asociaciones de empresarios y comerciantes de la provincia Duarte Entre ellos está la Unión de Comerciantes y Empresarios del Nordeste En la Cámara de Comercio y Producción, la Asociación de Comerciantes de San Francisco de Macorís Asociación de Comerciantes del Mercado Municipal, Asociación de Comerciantes Mayoristas de la provincia Duarte Asociación de Dueños de Farmacias, Asociación de Supermercados, Asociación de Joyeros Asociación de Comerciantes Detallistas, Asociación de Desaboyadores y Pintores Comerciantes de la Plaza Juan Pablo Duarte Asociación Nacional de Industriales de Muebles y Colchones Asociación Franco-Majorizano de Motorrepuestos Ferreteros y Camioneros Todos ellos dicen aquí en esta nota Nos expresan que no están de acuerdo con el llamado a paro para el próximo 24 de abril Por parte de los diferentes grupos populares Ellos dicen que van a abrir su negocio Y yo les reitero, les reitero a mis amigos comerciantes Que tanto los grupos populares están en su derecho de reclamar, de protestar, de exigirle al gobierno Como también nosotros los empresarios estamos en nuestro derecho de seguir abiertos O sea, por una huelga nosotros no tenemos que cerrar No tenemos que cerrar No es obligatorio Y la otra parte es por miedo Hay empresarios que cierran Digo entre comillas porque no tengo una denuncia formal Sino simplemente comentario Pero supuestamente muchos empresarios cierran su puerta por miedo Yo creo que la solución está aquí Si todas estas asociaciones que aglomera cientos de empresarios en la provincia de Duarte Se ponen a una Ningún grupo popular le puede pasar por encima Ninguno Es decir, que ustedes pueden abrir su puerta Si toditos la abren Porque si es por miedo Los grupos populares no tienen la capacidad Uno, de ir a todos los negocios a cerrarlo ¿Eh? Dos, no pueden ir a amedrentar ni amenazar a nadie Porque no lo van a hacer con todo Porque ellos saben que los empresarios han sido unos aliados de los grupos populares Siempre y cuando el llamado a huelga sea justo, necesario Y el momento lo amerite Entonces yo creo que este es el momento de los empresarios Trabajar conjuntamente con los grupos populares Y decirles, espérate papá Ustedes hicieron ya un proceso huelgario de dos días y lo apoyamos Pero en menos de uno o dos meses no me haga otro Yo no puedo cerrar así Entonces creo que debe haber Debe de haber una comunicación De no ponerse de acuerdo Los empresarios Todas esas asociaciones Que abran Todos Que abran Que abran Y le voy a decir la verdad Yo no estoy de acuerdo con violencia Pero si usted tiene su negocio y viene un pendejo A amenazarlo A obligarlo Una Ahí está la policía Dos Usted tiene sus mecanismos Porque usted tiene guachimán en su negocio Para salvaguardar sus propiedades Y sus bienes Simple Simple Entonces Creo que este es el momento Que los empresarios Muy bien por ello De unirse Pero que se unan Que uno no abre y otro cierre Que ahí es el problema Yo he soñado Les voy a decir esto Antes de pasar con el comentario De Videl Quiruante Yo he soñado Quien les habla Con que algún día Estas asociaciones de empresarios Verdaderamente Se unan Porque sería Mucho más beneficioso No solamente para parar Un proceso volgario Sino también para exigir Al gobierno Ustedes ven ustedes Les voy a dar una fórmula Ahora mismo Una fórmula Sí porque a mí me duele Y yo Quiero El bienestar De mi pueblo Atención Los que firmaron esto Ustedes quieren Que Los grupos volgarios No tengan efecto En este pueblo Y que sean ustedes Los que lleven La voz cantante Entre gobiernos Únanse Y díganle A los grupos populares Que ustedes van a durar Una semana Sin pagar Impuestos O sea El día 20 La vuelta Para el 27 Ok Bueno Hoy estamos a 19 Hagan un comunicado Y mándense Ni se lo tienen que mandar Al presidente Hagan un comunicado Así mismo Pero que diga Este día 20 O sea mañana Ninguno De los que pertenecen A esta asociación Vamos a pagar ITEBI Para que ustedes vean El gobierno Como Como se Se tiene que venir aquí Y resolver Dejen de pagar impuestos Es la mejor forma De usted protestarle En la antigua Grecia Que era lo que se hacía Con el César Que fue lo que hizo Jesucristo Con el César No pagar los impuestos Y ahí se armó Una revuelta Y se solucionan Muchos problemas Sean inteligentes Mis empresarios No paguen el ITEBI Mañana Para que ustedes vean Como viene el gobierno Pero es todo Es unido Ojo Es unido No es que yo voy a pagar Y el otro pendejo Dica no Yo voy a pagar Porque me van a cobrar Una mora No En la unión Está la fuerza Pero en la verdadera unión Incluso ahí hay Asociaciones Que se dicen unión Únanse de verdad Y ustedes van a ver Que los grupos populares Van a quedar detrás De ustedes Y se van a lograr Muchas cosas En beneficio De su empresa En beneficio De su familia En beneficio De todos los Provinciados De Duarte Que aquí hay muchas cosas Que no se han resuelto Por esto Porque no hay unión Vamos con Videl De su comentario Señores Este hombre está Candente hoy Fuerte En el tema De los empresarios Pero como él es Un empresario también Pues él sabe perfectamente Todas las situaciones Internas que suceden En estos gremios Antes de hablarles Sobre mi comentario Sobre mi comentario Que es el tema Que han mencionado Tanto es el tema De que estas personas No son directamente Accionistas Según lo que he investigado Sino que algunos de ellos Son inversionistas Y que se fueron solicitados Desde los Países Bajos Para ser extraditados Por varios delitos Entre ellos Lavado de activos Y narcotráfico Y esto es un llamado Para las empresas Dominicanas Y las empresas De inversionistas Extranjeros También en la política Se da mucho esto Señores Si usted es Un empresario Próspero O un conglomerado O un grupo empresarial No reciba dinero De alguna persona Que usted no esté Altamente No sea altamente Conocedor De su procedencia Porque en este momento Estas personas En el país Nadie los conoce No se mencionan Sus nombres Se menciona el nombre De la marca Hard Rock Que es una marca De las más afamadas En nuestro país Tanto en entretenimiento Como en hoteles Y su hotel de Punta Can Es uno de los hoteles Más lujosos Que tenemos En esta localidad Así que Empresariado internacional Empresariado dominicano Grupos empresariales De extranjeros En nuestro país Tengan un poquito Más de cuidado A la hora de usted Aceptar inversiones Asimismo Se le hago el llamado A los candidatos políticos Tengan mucho cuidado A la hora de usted Aceptar inversiones Para sus campañas Desde usted no sabe De dónde viene ese dinero Haga una investigación Exhaustiva Para que mañana No sea su nombre El que esté embarrado Como está sucediendo Ahora mismo En el caso De Hard Rock Algo bastante lamentable Porque esta es una de las Centros nocturnos En Santo Domingo Que albergaba Una cantidad de artistas Que se sentían Bastante cómodos En este lugar Y era uno de los sitios Por tradición Favoritos de los dominicanos En Santo Domingo Pero bueno Pasando ya A otro tema Gracias a Testigo de la Noticia En nuestro portal Si usted quiere Mantenerse informado Solamente tiene que Tomar su smartphone O su computadora O tablet Y colocar www.testigodelanoticia.com.do Y se va a mantener Más que informado Señores, las libretas Las libretas de pasaporte Tenemos ya Alrededor de dos meses En la situación De la escasez De las libretas En pasaporte Y ya pues Se ha hablado En varias ocasiones Que están llegando Muchas libretas Que va a haber Y hay localidades Que están trabajando En las mismas De hasta los sábados Trabajan hasta los sábados Para poder tener Dar abasto Con el atraso Que sufrimos Hace aproximadamente Dos meses Y La oficina regional De pasaporte También En Santiago Es una de estas Que está trabajando Hasta los sábados Los fines de semana Recibe diariamente Una gran cantidad De ciudadanos En sus instalaciones De Santiago Que acuden En busca de su libreta Por lo que Su director Se ha visto En la situación De trabajar los sábados Para agilizar el proceso El director regional De pasaporte En Santiago William Salcedo Indicó que Unas 530 libretas Son entregadas Todos los días Por lo que Inscriben la misma Cantidad de personas Para luego En una semana Hacer la entrega Del documento Afirmando que reciben Unos 1500 usuarios Diarios Salcedo dijo Que se espera En los próximos 15 días El sistema De entrega De libretas Se regularice En la oficina Regional Norte Indicó Que en caso De emergencias Esas personas Serán atendidos Sin cita Solamente Deben aportar Las evidencias Que demuestren La urgencia De su situación Asimismo Afirmó Que han estado Llamando A todos los usuarios Que por el retraso Temporal Que ocurrió Gracias a la falta De libretas Con el objetivo De descongestionar Más las oficinas Para agilizar El proceso De entrega El director De la oficina Indicó Que han extendido Los horarios De entrega Los días De la semana Trabajan De 8 de la mañana A 5 de la tarde Y los sábados Esto está en Santiago Aquí De 8 de la mañana A las 12 del mediodía Yo espero que esto les sirva Para que no Para que tanto Estas personas De pasaporte Como el ministro De energía y minas Recuerde que hablamos El año pasado Hagan sus solicitaciones A tiempo Y no den Estas problemáticas No pongan Los ciudadanos Dominicanos A pasar Estos inconvenientes Y a pasar Trabajo Como se dice En el argot popular Para conseguir Un documento Tan importante Como es El pasaporte Mira Ayer hablamos Del pasaporte Y todas las Vicisitudes Que están pasando Los dominicanos Por ejemplo En San Francisco De Macorís Personas mayores De edad Menos válidos Bueno Hubo un menón válido Que pusimos la imagen Ahí se desmayó En la fila Con estos calores Señores Un atentado Que están haciendo Lo peor de todo Que las autoridades De pasaporte No cojan el teléfono Ni siquiera Para explicar Eso no se sabe Eso está manga Por hombro Deberían de hacer Como hicieron En el seguro nacional En el servicio nacional De salud ¿Eh? Señores Que país de nosotros Miren Quiero enviarle un saludo A mi hermano Sandy Pérez Sandy Pérez Es el presidente ¿Eh? De Marcados García Son la gente Que todo lo que Tiene que ver Con nuestros Trofeos Cuando vamos a entregar Una placa Siempre nos apoyan Con sus trabajos Que siempre quedan Profesionales Así que mi gente De Marcados García Todo el personal Y a su propietario Sandy Pérez Gracias por Siempre colaborar Con nosotros En este espacio El toque del mediodía Vamos a la pausa Señor director Luego la pausa Seguimos con todo el contenido Las cosas del Celsa Más adelante ¿Cómo que estamos Muy fupistas Pedro? Yo creo que sí Vamos a la pausa A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Quincea y diversión